Cooper, hola Cooper, hoy es miércoles 7 de marzo de 2018 Cooper va a cumplir, no, cumplió 3 meses Debe haber cumplido 3 meses el 29 de febrero Pero como no hubo 29, pues me cumplió el 1 de marzo Y este viernes ya cumple, pues no sé si 4 o 5 semanas con nosotros Y es bien bueno, mi niño precioso Bien chiflado Me lo acupé, me lo quedé chiflado A ver, si te quitaste, ¿qué pasa? Dámelo, dámelo No, no, mami, no me lo quites, mami No, mami No me lo quites Bueno Aquí está Cooper Ya le tenemos que cumplir camita más grande porque ya no cabe No, mami No, mami Gracias.